¿Te gustaría vivir una vida de éxito, pero no cualquier éxito, sino un éxito real? ¿Te gustaría tener mejores resultados en todas las áreas de tu vida? ¿Mejoras en tu área financiera? ¿Mejoras en tus relaciones interpersonales? ¿En tu salud? ¿Mejoras en tu profesión, en tu negocio, en tu emprendimiento? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cuál es la clave? Primeramente, recuerda, la mayoría de personas desea mejorar cualquier circunstancia en su vida, desea mejorar sus resultados, pero no están dispuestos a mejorarse a sí mismo. ¿A qué me refiero con mejorarse a sí mismo? Crecer, crecer de dentro para afuera. Hasta que no haya un cambio dentro, no va a haber cambios fuera. Hasta que no haya un crecimiento en el interior, no va a haber crecimiento en lo exterior. En cambio, si tú decides crecer, si tú creces en tu interior, crecerán tus resultados externos, mejorarán tus resultados en todas las áreas de tu vida. Por eso, yo te animo a que tú puedas decidir empezar ese crecimiento en tu vida. El crecimiento personal no es un proceso automático, es intencional. Si uno no hace algo, si uno no lo busca, no va a pasar nada. Dios nos ha regalado un potencial. Él nos ha dado dones y talentos, y él desea que los desarrollemos. Desea que crezcamos de dentro para afuera, para poder vivir una vida de éxito real. Si tú estás interesado en poder empezar este proceso, yo te animo a que puedas adquirir este material. Es un curso de 15 módulos. En cada módulo veremos una ley de crecimiento personal. Si tú decides hoy día cambiar tus decisiones y empezar este proceso, tu vida va a ser mejor en unos días, mañana en tu futuro. Me encantaría que tú puedas vivir esa vida, ese éxito real, el propósito por el cual Dios te crea.